Con los frijoles Maggi se puede ganar un viaje a Europa. Juanita, eso no es cierto. Pa' que se vendan, señora. Pero si los frijoles Maggi se venden solos. A ver, véndanse. ¡Véndanse! Ay, señora, usted sabrá mucho de frijoles, pero no sabe nada de publicidad. ¿Este es un comercial? Maggi, con el sabor de lo nuestro.